Se llama Lola, ama la mona Patata se deja coger, en cuatro se deja poner Baila merengue y le hace al chan-chan Cada noche va a tranzar, otro puro pa' rolar En el segundo round la voy a destoronar Si le pongo como lo mueve voy a terminar En el Copacabana, todos a fumar marihuana En el Copacabana, música, trance y mucho levante En el Copacabana, bailo mucho Su nombre es Chico, le encanta el mico Azota bolas para ver las grandes nalgas mover Va a ser mía, le digo a Lola Pero su novio es obvio y el cañón desembañó Chico, si so pu pu, I'm gonna chew your food El miro siempre por otro lado, y Lola murió En el Copacabana, todos a fumar marihuana En el Copacabana, en el Copacabana, música, trance y mucho levante En el Copacabana, en el Copacabana, música, trance y mucho levante Mamacita rica, ya vino tu jalatero con tremendo machete, mango de maripo Quita doble filo para rajarle lo que quieras, mamor Aquí está tu crecero, mi amor Es con tremendo dedo caliente Para decirle que moradique rapidito en brisa Mamayita, soy tu albañil Con tremendo electrodo industrial Grado 4A de alta densidad, mamor Cuatro puntos en el ángulo En el Copacabana Todos a fumar marihuana En el Copacabana Música, trance y mucho levante en el Copacabana Oye mi nena, mueve la cadera No te me sientes, tu ritmo de pega Dominante, elegante, pa' delante Y desplante, se alarmate cuando te puedo ver Como lo sabes hacer, a meñar y a sudar Si te miro, quiero tocar y probar Lo que tienes para dar, hay que saborear Por eso déjate estudiarte, acaliciarte Que tu cuerpo está tan bueno como el arte Por latino, quiere tocarte En toda parte, mientras suena esta canción Con esa emoción, con esa ilusión para el corazón Tu mirada, me vuelve loco Poquito a poco, me animo más Mientras bailas, me pongo atrás Cuando volteas, te miro y digo Que buena estás Mira esa mami, que bárbara, mamora Aquí está tu mortero ilegal número 12 de San Jacinto Fabricación china para reventar en tus cocos Y sacar chispas de colores, mamacita Mamacita rica, aquí tengo tus dedos de curilero, mi amor Para sacarte esa conchita tan rica Con todo y juguito, mamacita rica Espérate lo que le voy a indicar a esta mamacita Hembrita, aquí está tu instrumento de burro Cuarta, 18 dedos, fuera donde se pasea La lora, charnela, desmontable Riel de cadmio, pavón de baquelita Escudo, patriota, pedigrí dorado Con telescopio, mira, láser A mí me ha levantado la cejita, loco Mamacita rica, aquí está tu winipú, mi amor Para meterte mi naricita En esto para de mí, esvanica, que te den, es hembra Ando poniendo a trillitos, mi amor Ando poniendo trillitos, mi amor Gràcies